¡Ya! ¡Fue ahora! ¡Ya! ¡Salud! ¡Dioja! ¡No me puede! ¡Ya puede! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hasta el dedo, chico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, pero abuelita! ¡Salud! ¡Mire, me manchó! ¡Me manchó la mano! ¡Pastelero, pastelero! ¡Ya! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Apuesto que no puede! ¡Apuesto que no puede! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Apuesto que no puede! ¡Apuesto que no puede! ¡Apuesto que no puede!